Hoy te quiero enseñar cómo lograr este look súper bonito. Comencemos con nuestro primer preparando nuestra piel para que después reciba la base y se ancle perfecto por todo el rostro. Elige la base y la forma de aplicación que más te acomode según tu tipo de piel. Estas bases que son un poco más pesadas me gusta aplicarlas con esponjita húmeda. Después voy a aplicar un poco de luz en algunos puntos del rostro para así darle más estructura y después pasamos a sellar con polvito para que todo se quede en su lugar. Vamos a marcar algo de contour en el rostro con esta paletita de Bee Bella que me encanta. En los pómulos, en la frente, en la sien, en la base de la nariz, en la base de la ceja, ya se la saben. Y después vamos a aplicar un poco de rubor. Este es el tono Fresh Peach de Pharmacy y después le vamos a poner el Pink Lily encimita para darle como esta mezcla de color. Un toquecito de iluminador en los pómulos, punta de la nariz, arco de cupido, arco de la ceja, lagrimal y el centro de nuestro párpado móvil. Para las cejitas voy a tomar esta pomadita de Gogo Cosmetics que me tiene fascinada y una brocha súper delgadita para dibujar algunos vellitos. Ya saben, amamos ceja gruesa, poblada, bastante orgánica. Difuminamos los trazos con nuestro cepillito. Y las fijamos con este gel de Gogo que me tiene fascinada. Las nutre y me han crecido muchísimo. Para hacer el delineado te recomiendo que utilices un plumón si eres principiante. Ahora, en el espejo, en lugar de verte de frente, vete hacia abajo y por el ladito. Y comienza trazando desde el centro, depositando con la parte lateral de la pluma, no con la puntita. Y de esta forma podrás hacer trazos mucho más delgaditos y más precisos. Para marcar la inclinación de la alita, vamos a vernos ahora sí de frente y siguiendo la línea de agua de la línea inferior, hacia nuestra terminación de la ceja, trazamos esa diagonal y después unimos con la línea base que estábamos haciendo en la línea de nuestras pestañas. Y rellenamos. Siempre comienza tu delineado con el ojo que más trabajo te cueste. Ahora, yo tengo una manía de estirar mi cara de manera automática. Así estoy todo el tiempo. Por eso, la gente luego no cree que tengo párpado encapotado. Pero sí, para cuando tenemos párpado encapotado y queremos que el delineado se vea recto, necesito relajar mi rostro y verme de frente y marcar la alita. Una realidad de las cosas es que para el párpado encapotado, la alita completa, siempre se va a ver mucho más dramática que la alita así normal. Y por eso estamos haciendo este tipo de delineado como de ala de murciélago, en donde vamos a marcar de la puntita de afuera hacia mi línea base que se vea completo cuando mi ojo está relajado y abierto. Si yo relajo mi ojo, ahí ya se va completando la línea. Y lo único que tengo que hacer es rellenar ese espacio para que con el ojo relajado se vea la línea completa. Hay días que estoy más hinchada y necesito hacer una ala más dramática. Y hay días que estoy menos hinchada y esta alita de murciélago puede ser mucho más pequeñita. No sé en qué momento de la vida decidí acostumbrarme a tener como siempre la piel estirada. Me da muchísima risa la diferencia de mi cara y de mi expresión cuando relajo o estiro el rostro. Pasé horas grabando este video y no podía parar de reírme. Para este tipo de looks es indispensable que tengamos un pestañón bárbaro. Primero me apliqué una capita de este de gogo que me encanta porque ha hecho que me crezcan mucho mis pestañas. Y después me estoy aplicando estas pestañitas que son el modelo 14 de Google Lashes. Y es importante, cuando me pego la pestaña respiro por la boca y así no me llora el ojo. Con calma, con calma mi vida, con calma. Vean qué bonita se ve la pestaña. Tres toneladas de rímel en la pestaña de abajo para que se vea completo nuestro maquillaje. Un poco en las pestañas de arriba. Y pues así soy yo con la cara relajada, cara estirada. Ya sé, me veo muy extraña. Después pasamos a aplicar unos labios en un rosita bastante dramático. Mate de Pharmacy que me encanta. Y terminamos el look. Vean, o sea es que hasta las orejas muevo cuando estiro la cara.